Sabor y Vida es el nombre que se le dio al emprendimiento que surgió hace cuatro años atrás en la capital tarijeña, donde dos hermanas brindan una nueva opción a la ciudadanía que desee mejorar sus hábitos alimenticios y cuidar su salud. Empezamos en marzo, el 13 de marzo del 2018, y bueno, estábamos empezando con mi hermana, somos dos personas las que hemos emprendido este pequeño restaurante, y bueno, de la mano de Chiqui Cartagena, que fue una persona muy importante y esencial, que nos dio el espacio para que podamos emprender este negocio, este restaurante. Sabor y Vida, es su nombre, come sano, vive feliz, es para las personas que quieran sentirse aliviadas del tema de su alimentación y de la gastronomía. El menú que ofrece Sabor y Vida son realizados por las emprendedoras, las cuales elaboran platos regionales, nacionales e internacionales, resaltando en la preparación el uso de productos nutritivos y vegetarianos para la población. Nosotros pesamos desde platos gourmet hasta platos criollos regionales que son del país inclusive y del departamento. Hay días que hacemos buffet criollo, que decimos que va de la mano de una arvejada, que es la arvejada producida orgánicamente, un saiz, que es evidentemente con carne de soya, y entonces preparamos una sopita de maní, hacemos un calito de arroz, y después los platos internos en el exterior o gourmet, a veces hacemos unos arrullados de zucchini acompañados de una crema de papa, después hacemos pastas también, y tratamos de lo más utilizar los granos que tenemos aquí. Bolivia somos tan millonarios, digo yo, somos tan ricos en cuestión de los granos, que tenemos la lenteja, el trigo, tenemos la quinoa, las mismas soya. El restaurante realiza la entrega de alimentos a una guardería para brindar alimento a las personas que lo requieran como parte de su labor social para contribuir a la sociedad. Los residuos alimenticios que ya están elaborados, nosotros los llevamos a la guardería, donde hay una guardería cerca de nuestro restaurante que es de madres trabajadoras de hogar, entonces que ellas pueden percibir y también alimentarse de la mano de nosotros. Entonces nosotros aquí en Sabor y Vida estamos trabajando en conjunto con esas personas que necesitan. Gabriela invita a la población tarijeña a visitar Sabor y Vida para degustar la variedad de platos que elaboran y a seguir la página de Facebook del restaurante. Invitamos a toda la gente tarijeña que se anime, que venga a Sabor y Vida. Nosotros estamos en calle Suipacha, Corrado, antes de llegar a Domingo Paz, el número es 958, estamos en Centro Cultural Caretas. Tenemos nuestra página de Facebook, Sabor y Vida.